La muchacha La muchacha Ya no hallaba ni cómo lograrla, la anochado de tanto luchar Pero viendo mi hamaca colgada, de aburrido yo me iba a acostar Pero viendo mi hamaca colgada, de aburrido yo me iba a acostar Pero al ver que pasaba de tonto, le decía por lograr la muchacha Todo pronto dormimos en hamaca, con el tiempo la cama te compró Todo pronto dormimos en hamaca, con el tiempo la cama te compró Si compran la cama me caso contigo 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 Ya no ocupo en tu hamaca que yo necesito decirte una cosa Ya no ocupo en tu hamaca que yo necesito decirte una cosa Ella estando en la hamaca decía He venido para complacerte La hamaca que tú me compraste Yo contigo quisiera mecerme Si compran la cama me caso contigo En estero y hamaca se duermen lo mismo